Hola, bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre Viscofan. Los resultados del primer semestre mejoran apoyados por el mercado de Brasil, donde las ventas aumentan un 27%. En conjunto, los ingresos del grupo aumentan un 9%, hasta los 390 millones de euros. Si analizamos el desglose geográfico, vemos una mejora notable en los emergentes frente a una evolución más estable por el lado de los desarrollados. Sí que cabe la pena mencionar la evolución más negativa en Estados Unidos afectado por la depreciación del dólar. El EBITDA recurrente aumenta un 10%. En este punto se aprecia una ligera mejora de márgenes hasta el 28.3%. Si tenemos en cuenta extraordinarios la integración de Vector, el EBITDA aumentaría en torno a un 16%. El resultado neto del grupo al final se sitúa en 66 millones de euros, que supone solo un incremento del 10.5%, afectado negativamente por los tipos de cambios que lastran el resultado financiero. La deuda financiera aumenta desde diciembre, sobre todo por el pago del dividendo complementario y la inversión o el esfuerzo en CAPEX, si bien el apalancamiento sobre EBITDA y sobre fondos propios es tan reducido que es irrelevante. En cuanto al dividendo, el dividendo total correspondiente al ejercicio, a los resultados del ejercicio de 2016, asciende a 1.45 euros por acción, que esto equivale a una yield del 2.8%. Nosotros estimamos que este año se mantendrá en torno a este nivel. Si bien, de cara a los próximos meses, parece bastante probable que la debilidad del dólar lastre los resultados del tercer trimestre y, en consecuencia, se pone en riesgo la consecución de los objetivos previstos por la compañía para este año. Por todo ello, mantenemos nuestra recomendación en vender con precio objetivo en 55.9. Tienen la nota en el bloqueo de Bank Inter, les invito a consultarla. Muchas gracias.